Una vez salvo, siempre salvo, va en contra de la enseñanza constante de la Biblia, desde el Génesis 1 hasta el final del Apocalipsis. Las principales voces evangélicas están diciendo, eres salvo por gracias solamente. Realmente no importa cómo vivas después de ser salvo. Eres salvo. Podríamos ver nuestras vidas truncadas como resultado de una vida pecaminosa. Podríamos perder algo de nuestra recompensa celestial. Pero no importa lo que hagamos, no importa cómo vivamos, seguimos siendo salvos. Crecí en una asamblea que enseñaba eso, que he aceptado a Cristo, y ahora estoy garantizado por toda la eternidad. Y el peligro de eso es que uno tiende a relajarse. Una vez salvo, siempre salvo, hace que el camino ancho sea aceptable. Estamos cristianizando el camino ancho. Hemos cortado toda la idea de una vida transformada. La hemos cortado por las rodillas. Creo que es mucha la explicación de la hipocresía en la iglesia americana, y mucha de la iglesia alrededor del mundo hoy, porque hay mucha gente que vive como hipócritas, porque se les ha enseñado que no tienen que vivir vidas santas. Estamos hablando del cielo y del infierno. Estamos hablando de la vida eterna. No se acaba hasta que se acaba. Ninguna vida cristiana debe ser juzgada antes de la muerte. La idea de que puedes ser perdonado, reconciliado, limpiado, y ahora vivir una vida pecaminosa sin arrepentirte, y de alguna manera ser un hijo de Dios, es completamente contraria a todo el testimonio de las escrituras, y algo que era desconocido durante gran parte de la historia de la iglesia. Los creyentes en una vez salvo, siempre salvo, invariablemente, toman el terreno elevado, históricamente, como si estuvieran defendiendo la fe histórica. Esto es increíblemente deshonesto. Esto se debe a que, antes de las novedosas enseñanzas de Agustín, a principios del siglo V, absolutamente nadie en la iglesia primitiva creía en la idea de una vez salvos, siempre salvos. No conozco a ningún académico patrístico o historiador de la iglesia que cuestione este hecho. Los padres de la iglesia no creían en una vez salvo, siempre salvo. Creían que existía la posibilidad de alejarse de Cristo, y por lo tanto tendrían una posición muy parecida a la de los arminianos modernos sobre la posibilidad de apostasía. No había ningún tipo de garantía hermética de salvación independientemente de tus creencias o comportamiento. Y los cristianos eran conocidos por su cambio de comportamiento. Eran una comunidad diferente. Esos eran los días en que la gente era martirizada por causa de su fe. No negaban a Cristo. Solo tenían que decir una palabra y no los matarían. Pero no lo harían. Eran tan fieles. Y esas personas entienden la doctrina mucho más claramente que nosotros que vivimos en tal comodidad hoy. La primera generación de cristianos después de los apóstoles estaba en una posición única para hacer una declaración audaz que ninguna generación de cristianos ha podido hacer desde entonces. Se trata de la fe que nos transmitieron los apóstoles. De hecho, la primera generación de estos cristianos fue disipulada personalmente por los apóstoles. Hombres como Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. Habían heredado una Biblia que enseñaba a creer y a obedecer. En la iglesia primitiva no conocían otro camino que la fidelidad a largo plazo. Los primeros padres de la iglesia realmente advirtieron contra la idea de una vez salvo, siempre salvo, pues esa doctrina no se hallaba dentro de ninguna iglesia cristiana en ese momento. Se encontraba entre los gnósticos. Los gnósticos eran herejes que negaban que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. También creían que nuestra carne era inherentemente corrupta. Además, negaban que Jesús hubiera venido en carne. Y Juan se refiere a ellos en primera de Juan 4, verso 3, como el anticristo. Y en sus refutaciones de los gnósticos, ellos mencionarían como estos gnósticos creían que uno nunca podía caer fuera de la fe, que uno estaba esencialmente eternamente seguro. Orígenes escribió sobre un grupo de gnósticos. Dijo, cito, que esencialmente destruyen el libre albedrío mediante la introducción de naturalezas arruinadas, incapaces de salvación y presentando a otros como salvados de tal manera que no pueden perderse. Ireneo afirma, pero en cuanto a ellos mismos, hablando de los gnósticos, sostienen que se salvarán entera e indudablemente, no por medio de la conducta, sino porque son espirituales por naturaleza. Es imposible que la sustancia espiritual con la que se refieren a sí mismos caiga jamás bajo el poder de la corrupción. Por eso también sucede que los más perfectos de entre ellos se entregan sin temor a toda clase de actos prohibidos de los cuales las escrituras nos aseguran que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos menosprecian a nosotros, es decir, a los verdaderos cristianos, que por temor a Dios nos guardamos de pecar incluso de pensamiento o de palabra. Cipriano dijo, todavía estás en el mundo, todavía estáis en el campo de batalla, lucháis diariamente por vuestras vidas. Así que debéis tener cuidado de que lo que habéis comenzado a hacer, un comienzo tan bendito, se consumará en vosotros. Es poca cosa haber recibido algo primero, mayor cosa es poder conservar lo que se ha alcanzado. La fe misma y el nacimiento salvador no cobran vida por el mero hecho de ser recibidos, sino que deben conservarse. Justino Mártir escribió, Sostengo además que aquellos de ustedes que han confesado y conocido a este hombre como Cristo, sin embargo, que han vuelto por alguna razón a la dispensación legal y han negado que este hombre es Cristo y no se han arrepentido antes de la muerte, de ninguna manera se salvarán. A principios del siglo V, Agustín, obispo de Hipona, sentó las bases de la doctrina moderna de una vez salvo, siempre salvo. Llegamos entonces a Agustín, Agustín de Hipona, que comienza como los padres que le precedieron y luego evoluciona hacia algo mucho más parecido a lo que hoy llamaríamos calvinismo. Agustín es la gran figura de transición sin lugar a duda. Al principio él no era alguien que afirmara el dogma de la seguridad eterna. Agustín al principio enseñó la libertad de la voluntad en su cristianismo primitivo, pero en su cristianismo posterior comenzó a negar el libre albedrío. Agustín fue un gnóstico maniqueo durante unos nueve o diez años de su vida antes de convertirse en cristiano profesante y acabar siendo el teólogo más importante de la iglesia católica romana. Ahora bien, a principios del siglo V, un monje británico llamado Pelagio criticó una declaración que Agustín había hecho en sus confesiones. Agustín había declarado a Dios, concede lo que ordenas y ordena lo que deseas. Bien, esto hizo parecer que todo en nuestra obediencia proviene de Dios y nada viene del hombre. Y en lugar de admitir que había exagerado las cosas en sus confesiones, giró 180 grados en la dirección opuesta de la fe histórica y declaró que el hombre no puede hacer absolutamente nada para su propia salvación. Dijo que cada parte de nuestra salvación proviene de Dios, de nuestra fe inicial, nuestra obediencia y nuestra resistencia hasta el final. Agustín balanceó el péndulo en la dirección opuesta, más en la dirección de su gnosticismo maniqueo, que tenía la visión de que había elegidos entre los maniqueos y los elegidos una vez salvos, eran salvos para siempre. Perseverarían en la fe maniquea, que no era cristiana en absoluto. Esta resurrección de la enseñanza gnóstica por parte de Agustín debería haber causado conmoción en toda la iglesia, pero Agustín escribió en latín y mucho de lo que dijo nunca fue leído por los cristianos orientales de habla griega y nunca adoptaron su teología. Su impacto podría haber sido mucho menor si no hubiera existido mucho más tarde un monje agustino llamado Martín Lutero. En la reforma del siglo XVI tienes a Lutero que cree igual que los padres de la iglesia en esto. Él cree que es posible cometer apostasía. De hecho, va en contra de la enseñanza de salvo siempre salvo, pero él sí creía que había ciertas personas a las que se les dio el don especial, quienes eran los elegidos a quienes se les daría el don de la perseverancia. Su visión de la perseverancia parece ser la misma que la de Agustín, que nunca podemos estar seguros en esta vida de que se nos concederá el don de la perseverancia hasta el día de nuestra muerte. Para Lutero existía la advertencia de la condenación final, de condenación final para aquellos que caían y se alejaban de la fe. Así que es realmente sorprendente. Tienes la doctrina de una vez salvo siempre salvo, repudiada por la iglesia primitiva, ya sabes, los primeros tres siglos de la historia de la iglesia. Tienes a Agustín recogiéndolo de los gnósticos y trayéndolo a la iglesia, pero solo enseñando que los elegidos entre los salvados perseverarán y nadie sabe quiénes son. Y luego está Juan Calvino. Creo que Calvino es uno de los que lo lleva aún más lejos. Supongo que por eso lo llamamos calvinismo y no luteranismo. Una vez salvo, siempre salvo, tal y como lo conocemos hoy en día, se remonta en realidad a Juan Calvino y sus seguidores. Él escribió su obra de teología sistemática titulada Institución de la religión cristiana que se basa en gran medida en la enseñanza de Agustín. Dijo que toda su teología podría sistematizarse con solo citar la enseñanza de Agustín. La principal diferencia entre Calvino y Agustín es que aunque Agustín enfatizó que no podemos saber con certeza hasta el día de nuestra muerte que somos de los elegidos, Calvino enfatizó que hay indicaciones claras en esta vida. Pero fue Calvino quien básicamente tomó esa última idea de que a los elegidos se les dio el don de la perseverancia y dijo que todos los cristianos cualquiera que venga a Cristo y lo reciba tiene el don de la perseverancia y será finalmente e irrevocable e inevitablemente salvado. Así pues, Calvino se apartó de la tradición que le precedió incluso se alejó de lo que otros líderes de la reforma enseñaban pero después de él los bautistas la mayoría de ellos yo soy bautista de libre albedrío pero la mayoría de los bautistas difieren con él de la tradición cristiana. La tradición presbiteriana reformada difiere con Calvino de la tradición cristiana dominante pero cuando miras al resto del cristianismo actual ellos no creen en una vez salvo siempre salvo ni en la perseverancia segura de los santos. La mayoría de los cristianos en Estados Unidos o en cualquier otro lugar no afirman la idea de la seguridad eterna simplemente no forma parte de su ADN toda la denominación metodista quiero decir la segunda denominación protestante más grande en los Estados Unidos de Norteamérica es la Iglesia Metodista Unida. Tienes el movimiento de restauración como las iglesias cristianas Iglesia de Cristo no son calvinistas. Y luego en los círculos carismáticos pentecostales nos aferramos en gran medida a la idea de que puedes perder tu salvación. El movimiento anabautista cree casi uniformemente que que si es posible que un verdadero creyente apostate de la fe. sería extraño acusar a los luteranos incluso o a los episcopales de ser calvinistas. Así pues la inmensa mayoría de los cristianos no creen en el principio de una vez salvo siempre salvo.